...con los medios y les mencionados que están a intercederles. Y al día de hoy pues estamos aquí para invitarnos a nosotros la cordial invitación porque el día 6, 6 de mayo, nos presentamos la nueva cuenta de la empresa Don Loco, Don Loco, CDI y Producciones Andalas. Nos presentamos la nueva cuenta que está en la Gran San Juan Patrimonial con un cartel completamente independiente, con cinco luchas de gran calidad donde se va a ver de todo, como siempre, como es el Don Loco, CDI y Producciones Andalas. Entonces hoy vamos a hablar de esta gran producción y aparte como nos estará organizando a ver ya tenemos la cartelera del día 24 de junio que es el alimento de aquí en la Arena San Juan y pues que hemos tenido la fortuna de tener esta fecha y nada más y nada menos contaremos con la presencia del señor E.M.A. Así que vamos a hablar un poquito de los dos carteles, pero pues primero, en el primer día vamos a iniciar con la función del 6 de mayo que va a ser a 6 de la tarde aquí en la San Juan Patrimonial donde se presenta la lucha superesternal, un triangular donde el integrante está en la banca mala hierba, abrió una banca, abrió una banca de la empresa, basada justamente, se le tocó el Draco. Cabe recordar a la gente que en esa función no estaba básicamente coordinando por ser pues de la empresa. Pues son muchas, se ya pegamos, se ya habían determinado, ellos continuaban lo que pueden meter a separados con Draco, que por sí ya tenemos una probabilidad muy fuerte de bastantes años, que se manejó a mí y pues realmente era una probabilidad con los brazos cruzados y por eso se da esta típica en casa y entre el gran animal y el hermano a la típica el señor de mi lado de la futiliza el Draco y el representante de la futiliza que es el señor Ángel esa va a ser una lucha superestelar que realmente ese Draco que estamos en su terreno nos va a dar unas palabras pero va a ser una lucha muy especial para ellos en la lucha superestelar vamos a ver cuando los dos municipios salen en Canagos si el Draco de Inés ha dado el Draco de Pepe ya que el Draco de Inés viene aquí en el carrero México que está aquí el presidente que también nos va a dar sus palabras y nos va a acompañar de hijo de Facebook ellos van a dar la representante de la universidad alcalde con Pablo en esta ocasión viene comandado por Alex Alex González Negro y el Draco también está aquí con nosotros en lucha de guerreras, lucha de mujeres racings como siempre lo tenemos dado ese espacio a las mujeres que siempre se lo merecen es que era y no se quizá contra Marcela Elinita también va a ser una lucha muy importante recordemos la realidad que tiene que ir a con Marcela realmente va a ser una lucha brindante y consciente en la lucha terminada tuvo otra experiencia nosotros vamos a traer a Astromox y de un archado internado recordad que Astromox es uno de los jugadores de la empresa Trash que estuvo anteriormente con fan de la barrera en la lucha de aceptación Astromox viene buscando un fuerte y realmente se le está dando las dos unidades de los Estados Unidos por chat mini-plaxeado a lo mejor a muchos no es el nombre o sea, un plaxeado es muy conocido pero este personaje es un profesor es profesor de Catepe es profesor de Álvarez es profesor de Fénix realmente es una persona muy bien preparada que también por lo otro lo van a estar viendo dentro de la empresa de los dos grados de los... ¿cómo se llama? ¿como se llama? de Sánchez 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 de la República es una lucha muy buena con nosotros con nuestra experiencia y muy para iniciar vamos a tener a nuestro nuevo programa que es el presidente de la iglesia de la iglesia celeste y hay otro programa que se presentará contra el superaile de la iglesia y que es fácil que vamos a hacer este 6 de mayo el sábado para hacer un parque después de hacer un parque después de hacer un parque la pelea de pasada de la noche y desde aquí en el sistema sectoral con nosotros la palabra que es el jefe de la iglesia de la iglesia para que nos diga en esta edición Buenas tardes a todos una de las personas que aquí se encuentran bienvenidos bienvenidos a esta su casa a la arena San Juan la verdad nos da mucho gusto que nos acompañen como se darán cuenta ya también contamos con nuestras sedecanes que tanto les habíamos estado anunciando ya van a estar con nosotros en todas las funciones que se presentan aquí en la arena San Juan como fuera de ella como ya lo dijo bien el señor Ancla traemos una fuerte lucha para el día 6 de mayo que es el antiguo ángula contra Draco la cual va a ser el supernive y va a ser el extremo veremos un parque los presales virtuosos ya que se han estado insultando se han estado golpeando entonces ese día realmente vamos a saber de que están hechos y como ya se los había dicho Pablo traemos ya la premisa para todos ustedes en la ficha del 24 de junio aquí en la arena San Juan Patitán donde afortunadamente traemos al señor Elia Pá junto con su hijo Elia Pá rey escorpión los cuales van contra el terremotro Ancla y Aries esa es una función que la verdad muchos promotores la querían afortunadamente la arena San Juan ha creído en nosotros y no le vamos a fallar desde que estamos presentando un cartel bastante bastante grande el cual esperemos que a todos y a todas las personas que nos acompañen les guste detalle pues igual les vamos a comentar el cartel y ahora la gente no lo esta viendo no lo podrá ver donde va a ser una gran marcha y la función estará documentada como la oportunidad realmente va a ser una comunidad para mi entonces claro hay un padre hay un padre que habría escondido aparte de todo eso de poder la mano que tiene por la función es un problema de que tenemos que llegar a decir lo que viene contra la gente yo creo que son dos profesores que están ahorita pegando muy fuerte que tienen mucho amor y pues van a poder que la gente sigue bastante y va siendo gran mano a mano aquí tenemos una lucha de la realidad en este caso trae los 100 llegados de la tierra con las promesas que van a llenar muy grande como son black metal y astros actualmente bueno también ha sido así lo decidieron y nos va a hacer una gran prueba para abajo con la meta así como una campana donde el país se presenta atrás se va a representar un niño a todos al día y esta es un integrante de la lucha muy independiente y se va a representar un luchador que va a ser una gran gran batalla lucha que va a estar es una gran lucha que está muy bien preparada ella va a ser una lucha que va a ser una gran lucha que va a estar a otra sorpresa y otra sorpresa que eso también creo que es un lucha de lucha san que necesita muchas gracias compañeros por que se 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 jamás enfrentamos en ese estilo estoy nervioso vamos a ver de que está de hecho látigo, de terreno extremo un gran super libre con Draco, el señor también en gran experiencia, me hay que negarnos Acla 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 y Acla ya me la cuenta pero bueno, espero que aprende de verdad, porque una vez de tu vida, muchas veces que te venga no te va a pasar nada de serie necesito muy bien los esperamos ese día super bien, super bien y nos traigo para sacar una mochila Buenas tardes a todos los amigos que se presentaron bueno, este que tengo que decir de mi lucha, pues que van a haber mucha sangre vengo con todo tanto a todo nos voy a destrozar a los dos espero que se salgan preparados espero que se entregan sus culitas que se entregan sus... 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 porque va a ser una lucha este... extrema va a ser una lucha va a ser una lucha mucha sangre y mucho dolor para los conflictantes y que... se vuelven preparados porque esa noche Draco va a salir con nosotros esta vez no vamos a... esta vez va a ser una lucha esta vez va a ser una lucha de primer mundo de ideales entonces no te parece que después de salir va a tomar con siempre traes a los nombrados yo dije a ver esta vez que no vas que no vas con él igual que esta semana que hicieron para nuestros hermanas entonces no te parece que no te parece que tengamos un segundo pero bueno ahora estamos hablando de esa lucha y... pues el día de la que me deje es que me deje a la palabra a la palabra a la palabra a la palabra bueno pues... antes que nada muchas gracias buenas tardes a todos y... pues yo contento de estar este sábado 6 aquí en la arena San Juan enfrentando a las grandes luchadores y grandes instrumentos de la lucha libre independiente como todo es Aves y el terremoto y... pues me encantado que yo quiero dar 100 y... quiero solitarle este... pues... tener el camión de con Aves porque... estaríamos en contacto con él porque es un buen luchador también un terremoto muy fuerte y este... pues... yo estoy a... 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 esta empresa señor Patricia y ANCLA esta que es fashion pc de que está dispuesto a... 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 a.. a... a... Gracias a la gente, pues como dice, yo creo que nos da muchas razones, conozco el equipo a Manuel Vinci, a Daniel, a Jofillo, a las personas que me voy a encontrar también, pero creo que el equipo de Jofotez, el partido de Fernando, nos va a quedar. Creo que la realidad de mí, como he dicho, de lo que es que todo el tiempo llegamos a mi interior, la realidad de los jóvenes a que se van a quedar indisputibles, quedó a la gente, pero también a la gente igual, creo que si yo le voy a pedir una pregunta como a Cristian y a Pablo, porque yo sabía que se la dé, y en su lado, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es que en seis, aquí he hecho a la gente igual, para que la gente venga en el mundo, no te ha quedado por gentiles, junto a las personas. Bueno, lo que vamos a hacer es que nos proponen, y bien, en el ataque, bueno, lo que vamos a hacer es que no nos salga, porque lo vamos a hacer es que no nos salga, no nos salga, porque lo vamos a hacer es que no nos salga, Gracias. nos esperamos este sábado 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 ayer en una función de lucha libre ellos dos estaban luchando y intervine porque realmente ya no aguanto eso pero fue arriba de un ring en una función de lucha libre y yo creo que ustedes ahorita como prensa y del público se merece este respeto al menos de mi parte no sé si el señor este o este tengan algo que quieran recordes ahorita o se esperan hasta ese día así como dice Ancla creo que es el respeto por ustedes a mi no me cuesta nada destrozarlos desde ahorita con sus hijos destrozo ahorita que les voy a dejar para el 6 a mi no me cuesta nada destrozarlos este el disqueluchador ayer se metió en mi lucha creo que lo que le pasó al ático también le quisieron luchar montaña pero no creo que Draco viene para eso y para más este el 6 tú eres creyente y el 6 te voy a dejar a ti y a la típica que buenos chistes dices espero que te vengas preparado y bien entrenado vas a venir maquillado lo que es el chiste pañacito de conocer para Ares y para Terremoto tienen un evento para el día 25 24 24 vienen con Van Ares nosotros te hemos visto que tuviste una gran batalla así es como van a quedar ancla no vas a llegar el ático tu máscara ya tiene fecha de causidad te lo digo y te lo voy a cumplir ya hemos dicho que va a ser una prueba de prensa y que van a visitar 6 de mayo Draco 6 de mayo no tengo que entrenar para enfrentarse no tengo que entrenar porque ese lugar te queda muy grande los compañeros que estamos aquí lo saben fortaleza vamos a ver quién es el más recio de la lucha entre Draco y látigo vamos a ver quién es el más recio ya sabe no se la pierda que le puedo decir también me tocó cabrones chao 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 chao